Las cremas de verduras son unas grandes aliadas para todo el año, ya que la mayoría están deliciosas tanto frías como calientes. Hoy probaremos la de calabaza con sofrito de puerros y cebolla. Primero comprobaremos que tenemos los siguientes ingredientes. Para el sofrito, 150 gramos de cebolla, 100 gramos de puerro blanco, 70 gramos de margarina, 30 mililitros de aceite, 2 dientes de ajo, para el resto 600 gramos de calabaza, 800 mililitros de agua, 100 gramos de hojas de lechuga, sal, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta blanca. Empezamos por cortar la cebolla y el puerro para hacer el sofrito. Lo hacemos en trozos no muy grandes para facilitar la cocción de los ingredientes. Cortamos también el ajo bien picadito. Luego programamos el menú plancha 4 minutos y ponemos en la cubeta la mantequilla, el aceite y el ajo. Utilizamos siempre el cucharón especial de Chef Plus para remover los alimentos. Esperamos unos segundos a que la mantequilla empiece a derretirse y añadimos los trozos de cebolla y puerro. Mientras se hace el sofrito, aprovechamos para trocear la calabaza. Al finalizar, dejamos el sofrito en la cubeta y añadimos los trozos de calabaza, la lechuga, el agua, la sal, el comino y la pimienta blanca. Programamos el menú Guiso 14 minutos. Cuando acabe la Chef Plus, vertemos el contenido en un recipiente y batimos hasta conseguir una crema a nuestro gusto, más fina o más gruesa. Podéis comer la crema al momento o esperar un rato para tenerla más fresquita. Lo dejamos a vuestra elección. ¡Gracias! ¡Gracias!